y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando FENCAS, grabando hoy el proceso 157 con maniáticos fenáticos, estamos en la casa mi hermano, ¿cómo estamos? muy bien hermano chilling aquí, laid back un jueves procesando cada cual desde sus casas desde sus lincones desde la cuevita ahí encendí el cactus para que, ya tú sabes, tirara un poquito de ambiente encendí el espacio el escenario y tú hermano al igual que tú, hoy como te dije antes de empezar a grabar, fue un día más tranquilo comparado con el jueves pasado la semana ha sido ajoro pero hoy estamos más más tranquilos si nos vamos directo como que a los poemas aunque no se supone que yo empiece pero como que dando un poquito de background el poema no refleja el mood de hoy sino más el mood de principios de semana hasta ayer eso es lo único que diría ok nada dando background sobre hoy no habíamos seteado algún tema o alguna técnica pero habíamos brainstormed alguna o mencionado alguna que posiblemente pero nada yo no me fui por ninguna en particular pero ya que estamos en un número impal y tengo que empezar a ti hermano cuéntame que nos traes hoy para el proceso igual igual que tú como que lo que hice fue experimentar un papel en blanco al final me puedo identificar con todo lo que tú dices como que este poema quizás lo hice un poco más en un mood diferente al que pues hoy pues he estado bastante productivo y metiendo manos desde mediados de la semana y mañana también estoy como que laughing pero al momento de escribirle esto pues quizás me encontraba un poco quizás en una laguna de musas como que en verdad no encontraba la musa y fueron como varios instantes en los que pues pensé pues sentarme a desarrollar algo para el proceso y ajá no voy a decir que es porque pues no teníamos nada en mente porque pues muchas otras veces también ha pasado que no tenemos nada en mente pero esta vez como que incluso como que te pregunté en una también porque habíamos cuadrado algo porque es verdad como que estaba como que en esa frustración o en esa como que en la lenta y nada al final de cuentas igual como que eso creo que también se vio reflejado en el poema como que esa desmusa por así decirle como que lo contrario a la musa y no sé esta reflexión la estoy haciendo aquí ahora mismo pero me gusta como en retrospecto de lo que escribí pues sí como que le hace justicia a eso mismo como que dentro de como que estaba en un estanque pues sí creo que de alguna manera u otra le encontré salida por ahí mismo y lo aproveché a mi manera no sé este al final de cuentas nada escribió un poema de tres versos tres estrofas o sea tres versos por estrofa y se titula se titula todo y nada por todas partes y el título pues también surgió al final porque pues la escribí empecé a escribir por ahí para abajo y y al final pues fue que me surgió el título este y nada todo y nada por todas partes dice así hoy escribo una página en blanco por todos los versos perdidos las musas prohibidas hoy escribo como manco como quien no tiene nada que buscar con el burro por delante si es necesario sucede que todo se ha saturado sucede que ya nada está escrito en piedra pero está escrito por todas partes bueno sencillo me encanta que hasta cierto punto es sobre you know proceso creativo reflexión sobre ello y como quizás hoy día a veces por lo menos así lo tomo ello que a veces uno ni encuentra musa a pesar de que hay tanto ruido y tanta cosa pasando que quizás puede inspirar en el proceso pero además toda esa misma saturación como que desgana aún como que de verdad no te sientes inspired to do anything por lo menos a mí me pasa que que se yo estoy buscando en Netflix qué película ver y hay tantas opciones que que quiero quiero ver está en mi lista pero cuando termino de buscar no escojones y me pongo a hacer otra cosa se siente como que ese tipo de vibe no sé si fue este algo así más o menos pero me da ese tipo de vibe como que hay tantas cosas para hacer o hay tantas musas que además es como que no encuentran nada y you just write about not having inspiration o algo así fue una mezcla y creo que no lo había pensado así pero tiene razón como que sí es un poco overwhelming como que también de cosas pasando y me voy en el viaje también de que como que ajá tengo un podcast donde pues toda la semana escribo algo y debería como que expresar algo como que inspiracional o como que 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 inspire algo como que de un mensaje no sé si si cacha por donde voy porque en verdad estamos bien fucked up como que en la isla y todo lo que está pasando y un poco nace también de allí de como que quizá el darkness si es que hay dentro del poema pues también de como que una mini depres de yo mismo de yo mismo como que ah como que what the fuck que está pasando que hago so si tiene tiene mucho de eso y como te digo este no no me había como que sentado a pensarlo y mano este no sé siento que materialice de alguna manera u otra como que un porque una página en blanco como que como que en verdad siento que pues como que como si dijera nada y todo al mismo tiempo también por ahí el título y todo eso es como que también un poco divagando por todas partes también y volviendo como que a mis raíces quizás como que con el la la dualidad de las cosas el existencialismo el como que el todo nada porque como que y también por otro lado pues si todo eso como que esa dejadete como que ah como que yeah eh si cool cool me atendiendo también hasta mencionaste eso del papel en blanco y también viene a la mente que a mi me pasa cuando yo que tengo esta rutina de escribir todos los días a veces hasta puede ser overwhelming como que oh shit tengo este espacio en blanco que voy a escribir lo que voy a hacer hoy para llenarlo y cumplir con mi rutina que pues no todo el mundo tiene que tenerla obviamente pero toda persona que se ha tirado la tarea de escribir un ensayo un poema un cuento lo que sea a veces se siente overwhelmed cuando ves la página en blanco y oh shit I gotta do something out of nothing básicamente también me recuerda un poco a eso sí sí eh y y no sé en verdad el proceso estuvo super cool al mismo tiempo también como que fue un reto por eso porque pues la verdad como tú mencionas como que ver esa página ahí en blanco y como que más que una responsabilidad me lo tomo como un reto como un juego también como que en algún momento yo tengo que llenar este note que acabo de abrir y como que no me salió nada y se borró porque nada porque no escribí nada y como que vuelvo al rato y abro otro note y como que nada y experimentar eso también como que también un poco pues se vuelve a apreciar muchas cosas también y no sé también me quedo pensando en en esas últimas líneas del poema que dice como que que ya nada está escrito en piedra pero está escrito en todas partes y es también como que haciendo alusión a a esa instantaneidad de todo y como que lo también quizás lo fácil accesible que como que quizás comunicar una idea o un sentimiento o una reacción al momento como que este esté o no pensada eso por ahí va también esa idea de lo saturado como que también un poco con mucha información como que viendo muchas cosas al día como que creo que lo cotidiano de hoy en día como que levantarse también y ya tener una pantalla y una información una noticia o algo que hacer o como que va también por ese lado también no ya te entiendo y más como mencionaste es parte de la rutina de una vez ya como que tristemente es como que nos levantamos lo primero que cogemos el teléfono muchas personas y por más que intentemos separarnos de pues puede ser difícil volviendo a esto del papel en blanco y esto es trayendo como que behind the scenes information para la gente que no sepa prepárate para ese feeling cuando estés escribiendo la tesis porque lo que tengo lo que tengo es un parrapito ahí que es como esa raíz de todo y estoy tratando de compaginar todas las bases de datos a ver si esto se puede llevar a cabo pero hasta ahí lo voy a dejar y no vienen un par de cosas buenas con eso también pompeado por este lado y ya ya super 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 después hablamos más de eso después hablamos más de eso ok tenemos que hablar de otra cosa yo te había escrito por el chat pero no y no sé si es lo mismo pero también tengo otro tema nosotros aquí haciendo agenda como que para después tengo dos cosas que te tengo que contar el público el público se las tiene pero espero que le encanten nuestros poemas son para ustedes nada mano en otra pregunta que te iba a hacer es si te han pensado que iban a ser nueve versos o sea nueve líneas y fuesen tres trofas de tres cada uno o fue simplemente salió como salió en ese momento no tenía idea de nada de cómo iba a surgir literal lo primero que nació fue el primer verso que era como por eso hablo de que la misma desmotivación fue la motivación porque ese primer verso es como que en verdad voy a escribir una página en blanco literal no sé como que ya me cansé de tanto como que literal intentar sacar algo que pues simplemente voy a escribir lo que estoy sintiendo y pues no sé este por ahí se fue y al final no sé para mí me gustó mucho este poema como que no sé esa peculiaridad que tiene como que hasta cierto punto está misterioso no sé pero no en verdad todo suyo pues sabes las primeras tres versos como fueron tres versos en esa primera estrofa pues eso fue lo que lo que lo que rule de ahí en adelante como que fueron pues tres dos versos más perdón dos estrofas más de tres versos cada uno y hasta ahí porque no sé le encontré como closure y le encontré título y dije ah perfecto todo cuadro como que misión cumplida una vez más como que actually sin querer aquí como que pues como que una vez más como que pues sí me siento proud de mí mismo de poder como que combatir esa esa falta de musas porque pues sé también que pues a muchos nos puede pasar que simplemente no lo hacemos por eso porque no encontramos esa entrada o esa concentración esa determinación y pues pasé por eso y lo matamos ya de bueno entiendo a mí a veces por la mañana es como y más después del drive es como de sentarme haciendo es kind of weird pero pues estamos en eso cuéntame cuéntame tú nada más de mi parte como dije no se inspira en nada en el mood que estamos que tengo ahora mismo encapsula un poco más los días previos de esta semana en cuestión a versos hoy pasó lo mismo que pasó creo que hace dos o tres semanas que yo me fui más largo regularmente pues yo sé que hace las cosas más cortas pero hoy me fui algo un poquito más largo tiene 20 20 líneas y ya se llama hasta que me retire y dice así de hecho antes de también hace mención de algunas de las sugerencias que voy a dar después de leerlo o después de discutirlo perdón nada se llama hasta que me retire y dice así a veces me siento como si estuviera luchando con un SNK boss que tiene más evoluciones que Boo y un Pokémon pero este SNK boss no es uno que busco es uno que me impongo uno creado por mis decisiones de vida desde lo que a más pasión le tengo hasta lo que trabajo para sobrevivir que el sistema no contribuye eso se cae de la mata pero debo buscar maneras para salir de su trampa y poder conocer otra vez lo que era vivir aunque me quieran convencer que no volver a vivir hasta que me retire punto me encanta me encanta mucho siempre me ha encantado el ser muy tuyo de como que ahora mismo se me escapa la palabra pero es como autosuficiencia como que porque pues si si habla y también obviamente toca como que el joseo tuyo y lo mucho que pues tú también te exiges y y demás pero como que como que que te estaba hablando que te estaba hablando ese mood de autosuficiencia de los retos como se ponen sí pero iba más por la parte de la autosuficiencia como que y lo quería atar a a un poco lo que yo estábamos hablando después de yo recitar mi poema que es como que también ponerse a pensar en todo lo que está pasando a nuestro alrededor que se yo so tú lo tocas de una manera mucho más directa y como que incluso hasta con más agallas diría yo por eso hablo de como que autosuficiencia y demás es como que no te dejas tampoco como que overwhelmed porque quizás pues ajá sí es cierto las cosas están bien jodidas y hay que continuar so a eso era a lo que iba con todo el deseo y la autosuficiencia también no sé si es la palabra correcta pero como esa línea que tiraste justo después de como que las cosas están bien jodidas pero como que no porque hay que meter mano a uno mismo y como que siempre lo he visto en ti como que esa mentalidad y como que porque ajá este medio también súper independiente y de eso siempre ha sido so me encanta también como you stand by your como que como que tus ideas y súper respect for that y como que me encanta el poema de principio a fin tiene hasta como que un título este como que cachis que te puede capturar de una incluso como que del del título ya nada más del título yo como que me trajeron vibes como que quizás de una canción de rap o de hip hop como que este sí porque también tiene un poco pues de esa cultura de como que no quitarse y demás son en base a eso último que te menciono pues te pregunto si había algún tipo de música específico en vuelta mientras la escribiste o qué y y no sé no sé también como que más allá de rap o hip hop también como que puedo ver hasta influencias de Tarsa como que este va por ahí no sé me encanta está sabroso está sabroso gracias en cuestión a música no me acuerdo si estaba escuchando hip hop pero de seguro estaba en el nebuleo por ponerlo así o en el momento antes durante o después de escribirlo estaba escuchando música de SNK la compañía que hace los juegos de King of Fighters y de Metal Slug creo que específicamente estaba escuchando música de Metal Slug so yeah pero también toda esta semana he escuchado mucho hip hop específicamente de un rap que se llama Pro Jab si no me equivoco que es su nombre que es hip hop como el que como el que todos ya escuchamos que es mucho tipo cooking soul tipo alchemist ese tipo flow así so no sé si quizás se mete un poquito de eso por ahí so ya quizás un poco de eso de hecho ahora leyéndola otra vez claro lo escribí antes de trabajar y eso pero no me había dado cuenta que también toca en el aspecto de uno ponerse viejo y y el hecho de que esta idea de que tú no puedes ser no puedes actuar como un chamaquito después de una cierta edad so you know quizás al momento lo escribí y lo pensé full 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 pero ahora leyendo otra vez como que oh shit escribí sobre esto ¿no? so sí cosas que pasan revisen sus drafts y verán cosas nuevas ¿no? pues muchas veces en esta ocasión me pasó esta es la segunda vez que lo leo como que y uno siempre como que vuelve en retrospección a como que con nuevas conclusiones nuevas como que ideas luego de escribir de leer lo que uno mismo escribió que pues sí este no sé eso también me lleva a añadir que como que el arte de recitar como que la siento como que otra cosa aparte como que a veces no no me alcanza el tiempo para llegar aquí al proceso como que ya con ese performance como que cuadrado y y ya just saying este pero pero ya tirando adelante también con referencia super duro super nice me encanta que también es curioso las diferentes interpretaciones que uno pueda tener como que yo acá y na que ver tú me hubiera escuchando otro tipo de música también y y lo mágico también que puede ser el escribir el simple acto de escribir y como que mantener ese journal en tu caso y verdad en el cualquier persona pero verdad en tu caso porque pues no le has bajado este como que todos los beneficios que le puedes sacar a ese también como que en tu vida incluso como que de llevar el progress tuyo como que llevarlo como documentación así como uno hace cosas quizás en un trabajo que uno las hace por este por la por mantener un récord o qué sé yo con uno mismo pues también hasta cierto punto los poemas pues pueden ser una extensión de eso de como que me recuerdo de ese momento cuando estaba allá cuando estaba acá y me encanta me encanta verte también como como te dejas fluir con tu realidad y la plasma ahí en el papel que de eso se trata hace mal es funny que lo mencionas porque ahora me vino la mente en casa de mis viejos yo tengo libretas que son de cuando yo escribía en high school eso sería un ejercicio interesante quizás hasta cringe pero interesante por no ser otra palabra releer esos poemas de aquel entonces a veces leo unos que son para los tiempos de universidad bachillerato y también uno como que pues pero pues se acertan con el camino yo estoy dando como que super behind the scenes yo cuando era chamaco yo tuve esta cosa que yo todos los días dibujaba todos los días y por eso tenía ya como 20 libretas a la edad de los como 14 años no me gusta como los 3 o 12 tenía como 20 libretas llenas de dibujos y un día por loquillo el minimalista que todavía no sabía que existía decidió votarte a usar libretas y esa noche volví a dibujar con cojones por ahí para abajo porque sentí que había sacado una parte de mi corazón y la vida se volvía desde ese entonces aprendí a nunca votar ningún tipo de expresión artística así que no importa la edad que tengas ahora mismo y estás viendo o escuchando esto nunca votes tu arte por favor porque como dijo Manny sirve como una manera de tu ver tu progreso como artista o simplemente recordarte de ese momento cuando lo hiciste por favor igual por otro lado si tenía que suceder así tuviste como que de ahí en adelante lo cachaste y como que ya es parte del proceso también pasan a la historia como esos primeros 20 libretas tuyas que para Dios donde fueron a caer este oye el fin de tercero como hasta quinto grado está perdido por ahí en dibujos de de Pokémon Digimon y personajes tipo Dragon Ball Z que nunca van a ver la luz del dedo bueno mencionaste referencia y ya mencionamos una 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 random recommendations en mi poema mencioné SNK Boss y es porque pues estaba escuchando música de Metal Slug y de King of Fighters la gente que ha jugado King of Fighters específicamente los viejitos va a saber que los oponentes finales los oponentes finales de cada juego eso es una tarea básicamente pero además de esas recomendaciones también diría Aurelia Darme sacó su nuevo disco Mesada Sevi Moore sacó Cachispa también el mismo día el viernes pasado este fue un disco que tengo entendido un mixtape como el grande que tengo entendido que cumple año hoy pero no estoy 100% seguro porque a veces pues rebarrino subir las canciones un día o subir las otras otros días la compilación como tal tengo entendido que se celebra hoy 26 de septiembre y es de su primer mixtape chamaco que está en Soundcloud un futuro clásico ahí algunos ya quizás lo consideran un clásico y también pues el disco que te envío ahorita por la mañana The Cookie Soul con Kid Frankie se llama Showtime esta parte de cabrón verdad sí y la última sugerencia que he estado he estado como que pegado viendo videos de eso o jugándolo cuando puedo es la colección de Marvel vs. Capcom que sacó Capcom por todas las plataformas de videojuegos colecciona 7 juegos clásicos y pues have fun eso obviamente atado a procesando 50.0 FM eso nunca falla pero esta es una otra ya ya obviamente procesando bueno muertos 50.0 FM por ahí lo próximo se está cocinando y en cuanto a mis recomendaciones ahorita en el poema no lo mencioné pero verdad no lo mencioné porque en verdad no tiene nada que ver no tuvo nada que ver con el poema pero una vez le saqué el título de todo y nada por todas partes como que me acordé de la película Peliculompa en mi opinión Everything Everywhere All At Once creo que es que se llama como que lo pensé por el título como que literal cuando saqué el título y pensé en esa película pero no tuvo que ver nada nada que ver con con el poema mencionaste par de cosas el álbum de Cooking Soul ha sido el vibe lately o sea hoy que me lo miraste y ese double recommendation there y en adición un Puchy Pachy Random se titula Desire perdón es de Desire Boneo la artista o el artista Fantastic Nebula la canción electrónica y chilling el álbum de La D se titula Violencia en mí cáchenlo el artista está chévere y el 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 Jazz Random de la semana de Woody Herman Doctor One's Back en este caso pues estaba escuchando el live el live ok pero pero ya es el que hay mucha agüita informe según lo que está pasando en su país en su burbuja más allá de su burbuja este tranquilo por ahí tranquilito por ahí tomen decisiones sanas este poco a poco paso a paso parte del proceso y el proceso es like will never end later este nada más allá de eso este que más podemos comandar que se expresen que se expresen de la manera en la que mejor les fluya yo diría sigan caminando como dice la canción de Aurelia Dasme caminando sigan caminando además de eso tengo otra recomendación que se me olvidó se me olvidó se me fue no sé qué me pasa que se me olvidan las cosas últimamente pero se te está pegando lo mío sí nada tengo dan ciego aquí son dan ciego también escuchen dan ciego si quieren soltar la energía por 20 minutos de ahí ya que mané está tomando agua y tomen agua y nada 26 días haciendo 10.000 pasos so caminando se nota la diferencia se nota la diferencia nada proceso 157 estamos en mi hermano boom boom boom